En una calurosa tarde de verano, a 35 grados a la sombra, un grupo de hombres llegó a una masía cerca de la montaña de Montserrat. Eran siete, no se conocían, pero tenían algo en común, el deseo de suicidarse. Fueron convocados por un misterioso tipo, que les estaba esperando en la entrada. Bienvenidos, caballeros, tengan la bondad de seguirme. Y así, ignorando el propósito de ese encuentro, subieron las escaleras, sin saber que el destino de uno de ellos iba a cambiar esa misma noche. ¿Quieres morir? Yo tengo la solución. Némesis. Rápido, limpio y sin dolor. Pon tu vida en mis manos y me encargaré de culminar el tránsito. Hola de nuevo, caballeros. En primer lugar, quiero agradecer su presencia aquí. Sobra decir que, debido a la naturaleza del asunto que nos ocupa, todo lo que tratemos de aquí en adelante debe permanecer en el más absoluto secreto. Pues como ustedes saben, es absolutamente ilegal. Pueden llamarme K. Mi compañera L coordina el grupo femenino. Para mantener el anonimato, se identificarán con un número. Y nadie hará uso de su nombre real. Todos ustedes han manifestado tener sobradas razones. Sobradas razones para querer acabar con su vida. Y su presencia aquí se debe principalmente al interés que han mostrado por mi invento, mi creación. Némesis. Una máquina que facilita el tránsito entre la vida y la muerte de forma rápida e indolora. Hoy uno de ustedes se ganará el derecho a utilizar dicha máquina. Solo uno. Un elegido mediante votación. El ganador podrá aceptar el resultado o declinarlo sin ningún compromiso. Dado ese supuesto, la votación se declarará nula y ahí acabará todo. Les voy a pedir que expongan cuidadosamente sus razones y que escuchen atentamente las de los demás. Además, el destino de uno de ustedes está hoy en juego. Ven, caballeros. Empecemos. Número uno. Bueno, veréis. Esta es mi historia. Mi mujer y mis hijos murieron hace cinco meses. El mayor tenía seis años y la pequeña tres. Todavía oigo sus voces y sus pasos recorriendo la casa. Pero ya no puedo hablar con ellos. Ni verlos crecer. Han desaparecido como si nunca hubieran existido. Cuando les veo en las fotos familiares, empiezan a parecerme unos extraños. No sé. No tengo motivos para seguir viviendo. Ellos ya no están. Y yo no sé qué pinto aquí. Ya nada tiene sentido. Nada. Nada. A ver, a ver, a ver. Esto es una tragedia. Y lo siento mucho, tío. Es una putada que te cagas. Pero tienes toda una vida por delante. ¿No? Puedes rehacerla. ¿Sabes, en cambio, lo que significa estar condenado? ¿Sabes lo que representa no tener ninguna posibilidad de poderlo evitar? Verás, hace poco se me ha detectado el síndrome de Guillain-Barré. Es un trastorno autoinmunitario. Mi sistema inmunitario está atacando a mis nervios y no estoy respondiendo al tratamiento. Cualquier día me puedo ahogar porque se me paraliza el diafragma o porque no paso a mis bronquios lo que he comido. ¿Qué es más grave? ¿Lo tuyo o lo mío? Número tres. Por su expresión veo que no terminan de convencerle. Francamente, no. Vosotros dos habláis de una pérdida familiar y de una muerte inminente. En el primer caso es superable. Solo requieres que pase el tiempo, el duelo y volver a sentir la vida. Tendrás una familia. Estoy convencido, aunque ahora tú creas que no eres capaz. En cuanto al segundo caso, número siete. Dices que tienes una enfermedad letal. Lo siento mucho, compañero. Pero la máquina de este señor no te va a arreglar en ningún aspecto. Permitidme que os diga cuál es mi caso. Para que veáis que yo necesito más que nadie esta máquina. Estoy completamente arruinado. Sí, ya sé que diréis que eso para vosotros no es nada. Pero imaginaos cómo me siento yo después de todos estos años de lucha para conseguir una posición privilegiada. Y de repente lo he perdido todo. Los putos bancos. Se han quedado en mi apartamento de doscientos metros cuadrados, en la Costa Brava, en mi casa de Montpellier. Incluso mi Porsche, mi flamante Porsche. Todo lo que he logrado. Para nada. ¿Y ahora qué? Con 52 años, vuelta a empezar. Yo no merezco esto. ¿Que no mereces qué? No me dirás que no podrás conseguir otra vez todo lo que has perdido. Menudo sermones acabas de pegar a estos dos para contarnos tu ridícula historia de cómo quieres acabar tus días. Al loro con mi historia. Dentro de cuatro días, me enchironan. Me esperan ocho años de cárcel que con un poco de suerte se puedan convertir en cinco o seis. Yo no creo que pueda resistirlo esto. Imaginaos por un momento ocho putos años rodeado de asesinos, traficantes, delincuentes, pandilleros. por no hablar de que alguna banda la tome conmigo o que alguien en la ducha se enamore de ese culito. Es una putada. Yo no quiero vivir con esto. ¿Número dos? Yo no sé si mi caso será el más grave de todos. Lo que sí que sé es que yo estoy absolutamente acabado. A ver cómo es lo... Bueno, todo empezó muy joven, con los colegas y lo típico, unos porritos y... Y bueno, luego pues te vas animando a probar otras cosas. Yo controlo, yo controlo. No te das cuenta y va pasando el tiempo y cada vez consumes cosas más duras. Siempre convencido, de que cuando yo me lo proponga lo dejo, ¿eh? Claro. Imbécil. Estoy limpio, ¿eh? Ahora estoy totalmente limpio, os lo juro. Pero el mal ya está hecho. Mi cerebro está dañado. O sea, hecho puré. Irreversible, me dicen. confundo la realidad y... oigo voces dentro de mí que me dictan lo que debo hacer. No, no puedo seguir así, ¿no? Necesito, necesito acabar con esto. Bien. Solo quedan dos. Número cuatro, número seis. A mí me han robado la vida. Soy investigador científico desde hace 30 años. Hace 25 empecé a estudiar a fondo una proteína, la rutetina alfa, porque vi en ella muchísimas posibilidades para ser usada en la lucha contra el cáncer. Tenía la intención de ceder mi descubrimiento a la ciencia de manera altruista. Ahora, hace un año aproximadamente, cuando estaba a punto de concluir la investigación con grandes resultados, una multinacional farmacéutica empezó a entrometerse y consiguió no solo robarme todo mi trabajo, sino que, encima, ahora me acusan a mí de intentar apropiarme de sus investigaciones y me han llevado a juicio. Ellos cuentan con los mejores abogados y yo solo tengo uno de oficio que, además, no me extrañaría que lo hubieran sobornado porque últimamente se comporta de una manera muy rara. Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. No tengo dinero. Nadie quiere contratarme. Yo quería ofrecer mi descubrimiento a la humanidad y en lugar de eso les he servido un negocio redondo en bandeja de plata. Me encuentro atrapado por ellos y por el sistema. Toda una vida dedicada a la investigación para acabar así. Treinta años. Treinta años. Número seis. Yo no he perdido a ningún ser querido ni riquezas ni tampoco tengo una enfermedad incurable. Más bien, soy una persona normal con un trabajo normal, unos amigos normales. Pero mi vida es siempre igual. Es totalmente predecible. es absolutamente aburrida. Aburrida hasta la saciedad. Y lo que no deseo es que los años vayan pasando y lo único que representen son unos numeritos que van cambiando en un calendario. No, me niego, no. Pues si el mayor de tus problemas es el aburrimiento, ¿por qué no te apuntas a un curso de esperanto? Déjame en paz. Eh, tú, cierra la bocaza. ¿Qué te pasa a ti, pijo amargado? Mira, aquí va a haber un dos por uno. Eh, tíos, basta ya. Todos estamos en la misma situación, así que tratemos de ser respetuosos y honestos con los demás. Esto es muy serio. Está bien, caballeros, muy bien. Han cumplido ustedes debidamente con lo que se les había pedido. A partir de ahora disponen ustedes de una hora para descansar, reflexionar y emitir su voto. cero. cero. Uno. Dos. Cero. Uno. Tres. Vaya. No sé qué decir. Estoy un poco confundido. Si os digo la verdad, no esperaba este resultado. he escuchado vuestras historias y ninguna me ha dejado indiferente. Ninguna. Por una parte, aceptaría dejarlo todo. Es algo que he tenido en mente desde el día del maldito accidente. Pero si os soy sincero, hoy esperaba más poder desahogarme y estar con otra gente como yo que quitarme la vida en sí. Espero que podáis comprenderme. Así pues, rechazo hacer uso de su máquina. Gracias. Menuda escenita la de hoy, ¿no? Oye, oye, en serio. ¿Esa historia de un científico frustrado de qué peli la ha sacado? Ni me lo haces, tío. ¿Tú quieres? Al menos yo no he tenido que fingir que tengo el cerebro chambuscado. Con eso se inspira lástima sin tener que actuar demasiado. Estaba mal, ¿no? En serio, cada vez nos sale mejor. Sí. Montemos una compañía de teatro o algo. Sí, sí, sí. Ir por libre empieza a resultar un tanto cansado. Por cierto, mañana vuelves a doblar al esparro ese. Capitán, ya que es malo. A las ocho de la mañana. ¿A las ocho? Arrancamos a las ocho. Joder, qué follón. ¿Qué? ¿Estás hablando de curro otra vez? Bueno, a ver. Dejadlo ya, hombre. Dejadlo ya. Hoy hemos evitado que otro desgraciado cometa una locura irreparable. ¿Hemos hecho una buena acción? ¿Hemos triunfado? Pues ya está. ¿Creéis que habremos ayudado a Víctor? Yo diría que sí. Una duda. ¿Y si hubiera elegido la opción de morir? Nada. Su hermana me dijo que no sería capaz ni con nosotros ni a solas. Lo que Víctor necesitaba era un conjunto de fuertes experiencias que le ayudasen a reflexionar. Y hoy le hemos proporcionado una borrocotuda. Morrocotuda. Seguimos triunfado. Adiós. Mira, se va. No, no, no. I les aires a ma germana I fem un barc motet asseguts al sol I ving i vaig. Ving i vaig. I ving i vaig. 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 I vaig i ving. Ving i vaig. Ving i vaig. Del túnel del barc més passa a Argentona. Enfilo una rollés i me'n vaig a Vic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!